¡Suscríbete! Y Pipe Villalobos Los dos Villalobos Los dos Villalobos, efectivamente Bueno, están a punto de entrar al escenario ¿Cómo se han sentido? Agradecido con Dios que nos dé la oportunidad nuevamente De estar aquí en nuestra tierra Que es Tlaquepaque Y con un lleno fabuloso Y pues festejando el Día de San Pedro y San Pablo Exactamente, qué mejor manera de hacerlo así Que en un día tan especial como es el Día de San Pedro y Tlaquepaque Así es, contento, contento, agradecido Con el comité organizador, con el ayuntamiento Que se fijen en la gente aquí de Tlaquepaque Pues yo que soy de aquí, en mi pueblo Contento de estar con mi gente Estar en mi tierra Compartiendo ese talento que Dios nos regaló Y bueno, contento, contento, feliz Y qué mejor manera que seguir al lado aquí de tu señor padre ¿No? Los dos juntos Fíjate que sí, es un concepto que nació Ahora sí que, pues, por bendición de Dios Dios nos hizo y nosotros nos juntamos Y a la gente le está gustando Lo que es el concepto de los dos Villalobos Porque estás mezclando la juventud con la experiencia Y bueno, es algo bonito para seguir rescatando la música del mariachi Exactamente, pues como lo comentamos Siguiendo esto tan bonito como es la música ranchera del mariachi ¿Qué es lo que vamos a poder presenciar aquí con los dos Villalobos? Pues vamos a hacer un recorrido por todos los temas Desde José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Joan Sebastián, Marco Antonio Solís Temas que tenemos inéditos también de un servidor Y con un mariachi que viene, trabaja con nosotros del sur Son los reyes del sur Que hoy vienen también a participar con nosotros Hablando muy especial Porque exactamente los dos Villalobos Están ahí promocionando lo que es su más reciente material discográfico Así es, fíjate que ya yo creo que en dos meses está saliendo ya al aire Estos temas que estamos grabando con arreglos de Carlos Martínez El director del mariachi Vargas Entonces son unas canciones inéditas, magníficas Algo que les va a gustar mucho a la gente Para que estén pendientes de las redes sociales Nos encuentran a mí como Pipe Villalobos A mi papá Felipe Villalobos O como los dos Villalobos para que le den me gusta Gracias por ver el video